Si plantas el árbol de Cristo en tu cuerpo, dará buenos frutos. Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conocerán. Mateo capítulo 7, versículo 17 a 20 Un buen árbol da frutos, incluso un árbol malo. Como un buen árbol no puede dar malos frutos, un árbol malo no puede dar buenos frutos. Un buen árbol da buenos frutos, y un árbol malo da frutos malos. Como nuestros hijos son hijos de Dios que fueron salvados por Jesucristo, ¿cómo podemos producir buenos frutos a partir de hoy? Planta el buen árbol de Cristo, la simiente de la mujer de Génesis 3.15 que aplastó la cabeza de Satanás en mi alma. Si comes y creces comiendo la palabra revitalizante de Dios todos los días, producirá buenos frutos con tiempo. Jesús es Cristo. Somos hijos de Dios. Todos los problemas acabaron. Satanás, vete. Lleno del Espíritu Santo. Evangelismo mundial. En el mar de Galilea, Jesús contó a muchas personas la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte de las semillas cayó en un lugar donde había muchas piedras y poca tierra. Las semillas brotaron enseguida porque la tierra no era profunda. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Algunas semillas a ciento por uno, otras a sesenta, y otras a treinta. Hoy debemos ver cómo la palabra de Dios está enraizada en nuestras almas. El campo junto al camino que llora constantemente aún escucha la palabra de Dios. Un campo pedregoso que tropieza y cae a causa de las palabras mundanas. Como un campo de espinos, estamos constantemente ansiosos y atormentados. Y a menos que libremos la batalla espiritual conectando la palabra viva de Dios en la oración, no podremos convertirnos en un buen campo para producir buenos frutos. Los hijos salvos de Dios no deben plantar en sus cuerpos los pensamientos de Juan 8 44. Un mentiroso, un ábaro, un hombre descontento y un espíritu mentiroso. Y nunca debo plantar en mi corazón y mente las voces del mundo que me hacen sufrir de miedo, odio, ira, cicatrices o la inteligencia de Satanás, mi terquedad, mi codicia y los caminos del mundo. Si plantamos la semilla del evangelio de Génesis 3 15 que Dios nos dio en lo profundo de nuestra alma, corazón y mente, vamos a querer pelear la batalla espiritual para desechar el árbol malo que el diablo plantó en nuestros cuerpos. Solo así, un buen árbol puede crecer y producir buenos frutos. Al aceptar a Cristo que está conmigo como mi salvador, Dios y Señor, no le doy al diablo la oportunidad de producir malos frutos y a través de la batalla espiritual con la fe que cree en el Mesías Cristo, la semilla de la mujer de Génesis 3 15 que resolvió mi problema fundamental, produciré buenos frutos. Cristo quien nos libró de la calamidad de Génesis 6 14 es la arca de salvación. La sangre del Cordero Pascual de Éxodo 3 18, la sangre de Cristo en la cruz, nos liberó de nuestra esclavitud a Satanás. El misterio de que Dios es conmigo, Isaías 7 14, Cristo como Emmanuel. La fe en Cristo de Mateo 16 16, que vino como un cumplimiento del pacto de Génesis 3 15, es un buen árbol que da buenos frutos. Hay tres oficios de Cristo. Cristo el verdadero rey que destruyó las obras del diablo. Por lo tanto, con el poder de Cristo debemos romper la obra del diablo, el ladrón espiritual que roba, mata y destruye mi alma, corazón y mente. Y el verdadero sacerdote que acabó todos mis problemas de estar bajo el poder del pecado, maldiciones, desastres, muerte y infierno. Además, el verdadero profeta que abrió el camino para encontrar a Dios para que yo pudiera recibir las bendiciones de Dios después de dejar a Dios. Entonces, si alguien acepta a Jesucristo, se convierte en un hijo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios está siempre con él. El evangelista Pablo estimó y amó tanto al remanente Timoteo que Pablo se refirió a él como su hijo espiritual nacido por fe en Cristo. El significado del nombre de Timoteo es que teme a Dios y amado por Dios. Su padre es griego y su madre judía. Timoteo aprendió la Biblia desde temprana edad con su madre Eunice y su abuela materna Lois. Timoteo conoció a Pablo mientras predicaba el evangelio en Castillo Listra en su primer viaje misionero y aceptó a Cristo. Y en el segundo viaje misionero de Pablo visitó nuevamente el Castillo Listra. Ahí Pablo vio a Timoteo que había crecido como un orgulloso y maravilloso discípulo de Jesús, y fue a hacer obra misional con Pablo. Timoteo, un discípulo de Jesús, era un hombre que tenía las lágrimas de Cristo. Timoteo conocía el pecado original de Génesis 3 en las almas de las personas, atrapados por Satanás sin tener más remedio que sufrir maldiciones y calamidades. Él fue un discípulo con lágrimas de Cristo al ver la verdad espiritual de que no había salida. Por eso, Pablo le pidió sinceramente a Timoteo que se convirtiera en un fuerte soldado espiritual de la guerra espiritual en la gracia de Cristo. Hay un árbol malo que el diablo plantó en nuestros cuerpos desde el pecado original de dejar a Dios. Es por eso que debemos continuar la batalla espiritual para eliminar por completo el árbol malo. Entonces, ¿qué clase de árbol malo plantó el diablo en nuestros remanentes? Viviendo por sí mismo, llorqueando, peleando con mis hermanos, enojando, codicioso, gritado, siempre me quejo. Aplasta la cabeza de la serpiente en el nombre de Cristo, la simiente de la mujer de Génesis 3.15. Pablo dijo que debemos vivir como atletas que compiten de manera justa y orgullosa de acuerdo con las leyes de Dios. También dijo que debemos vivir como un sembrador que siembra las semillas del evangelio de Génesis 3.15 con fe y cosechar buenos frutos. Los pensamientos pronto se convierten en frutos. Por lo tanto, los frutos de nuestros remanentes difieren dependiendo de cuáles pensamientos sembraron. Si sembraron el evangelio de Génesis 3.15 o las cosas del mundo mientras hacen las obras de Satanás. Si ha plantado semillas del evangelio en su cuerpo con fe como el sembrador, no hay nada de que preocuparse. Si eres un atleta que sigue las leyes del evangelio, no tienes nada que temer. Si conviértase en los soldados espirituales del evangelio que aplastan la cabeza de Satanás, todos los problemas serán resueltos. Por lo tanto, si plantas la palabra de Dios que da vida en su cuerpo, ciertamente producirá los buenos frutos del Espíritu Santo. Ahora, deshazte por completo del árbol malo que el diablo plantó en tu cuerpo, y debes plantar el árbol de Cristo de Génesis 3.15, la semilla del evangelio, para que dé buen fruto. Por lo tanto, como Timoteo, quien amó el alma, oro para que te conviertas en una cumbre espiritual que resplandezca como una estrella que lleve de regreso a Cristo a personas de 237 países de todo el mundo. Dios Todopoderoso, el árbol que Satanás plantó en mí dio malos frutos. Me hizo vivir centrado en mí mismo, guiado por el pecado original de Génesis 3 de haber dejado a Dios. Agradezco de que al quitar el árbol que Satanás plantó en mí y plantar el buen árbol de Cristo de Génesis 3.15, conozco el secreto de la guerra espiritual que solo produce buenos frutos. Ayúdame a convertirme en una cumbre espiritual utilizada para la evangelización mundial al convertirme en un fuerte soldado espiritual en la gracia de Cristo todos los días. Un sembrador espiritual que siembra las semillas de Cristo por fe y un atleta espiritual que compite de manera justa y orgullosa de la palabra. Rezo en el nombre de Jesucristo. Amén.